¡Suscríbete! Soy Kokone Morikawa. Siempre tengo muchísimo sueño. Mi padre es un desastre. No hace más que trastear con coches en el taller. Oye, ¿ya has ido a rezar a la tumba de mamá? ¡Eres Morio, ¿verdad? ¿Kokone? El presidente quiere que le entregues la tablet. Es el último aviso. Se trata de tu padre. Tenemos que evitar que hable con el presidente. ¿La tablet de papá? Captura a la chica. Entendido. Morio. ¡Alto! ¡Muy bien, Morio! ¿Cómo podemos estar volando? Desde esta mañana, este sueño está conectado con la realidad. Hola, soy Joy. Tenemos que recuperar a Joy y la tablet. Si logramos rescatar a mi padre en el sueño, puede que se haga en realidad. ¡Papá! ¡Kokone, vuela! Mamá, ¿por qué? ¡Ancien, contamos contigo! ¡Confiad en mí! Si unimos los corazones, podremos volar. ¡Fijuana para poder! ¡Gracias! ¡Viva la academia! NEW, mana a la...? PoePAD. ¡Se acuerdan. ¡Viva la academia! Gracias.